sábado de la octava de pascua del evangelio de marcos 16 9 15 jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a maría magdalena de la que había echado siete demonios ella fue a anunciársela a sus compañeros que estaban de duelo y llorando ellos al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto no la creyeron después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo también ellos fueron a anunciarlo a los demás pero no los creyeron por último se apareció jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado y les dijo id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación jesucristo ha resucitado en verdad ha resucitado hoy el relato es de san marcos él resume escuetamente la reacción de los discípulos ante el anuncio de la resurrección de cristo maría magdalena es testigo no la creen después los demás que comunican que han estado caminando y hablando con él tampoco les creen ahora se aparece a los 11 y les echa en cara su incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado qué buena verdad es aquella de que no hay peor sordo que el que no quiere oír o peor ciego que el que no quiere ver o mayor incrédulo que el que no quiere creer ya no es cuestión de pruebas o de testigos o de personas que están conviviendo contigo y te dicen o comunican su experiencia cuando uno no quiere aceptar no hay nada que pueda entrar en su corazón si hoy es día para recorrer momentos en los que el señor se ha hecho presente en nosotros y no hemos querido reconocerle tal vez a nosotros como a los 11 también nos eche en cara nuestra incredulidad y dureza de corazón en las lecturas que se proclaman en la vigilia pascual ezequiel anuncia que dios arrancará de nosotros el corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne con el corazón endurecido por la cerrazón es imposible aceptar a cristo resucitado y tú ya lo aceptas y si lo aceptas en qué hechos concretos de tu vida lo manifiestas recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén no 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 no